gente bienvenidos hoy os voy a hablar de algo que realmente quería hablaros hace tiempo y es de el riesgo probabilidad la importancia de comprender las probabilidades y como las apuestas deportivas os van a ayudar muchísimo en todo el resto de cosas sobre vuestra vida diaria planes y todo vamos allá por ejemplo veo que hay muchísima confusión sobre probabilidad y es algo esencial como os digo por ejemplo hay mucha aversión al riesgo la gente naturalmente tiene aversión al riesgo entonces qué ocurre en mi opinión esto es mucho por la falta de ver las probabilidades de que todo pueda ocurrir de los posibles escenarios por ejemplo os he puesto aquí esta espiral digamos que es donde se entraría si no se toma riesgo no se toma mejora los errores son activos todos sabemos en el fondo que cuando cometemos errores eso es lo que realmente nos enriquece eso es lo que realmente nos hace evolucionar entonces qué pasa que esto de estar seguro es una visión corto plazista siempre de la buscar seguridad y la seguridad y la pobreza en mi opinión va muy 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 unidas la seguridad es enemiga del éxito eso por supuesto y entonces qué pasa que si no hay riesgo no hay mejora no nos mejoramos no hay éxito no avanzamos somos dependientes porque claro yo por ejemplo personalmente yo soy independiente financieramente yo no soy dependiente de ninguna empresa ni de nada entonces qué ocurre que esto es la verdadera seguridad no es digamos que muchas veces se tiene el dinero en el banco o un trabajo y decimos que eso no lo seguro que eso es lo seguro perdón no eso no es seguro para nada muchas veces también pasa por no enfrentarse qué pasa si hacemos esto nos quedamos obsoletos en el largo plazo como os digo tenemos que acumular activos los errores son muy importantes hay que siempre moverse hacia adelante probar cosas y para esto la probabilidad es muy importante la probabilidad en apuestas deportivas es algo que realmente nos vamos a acostumbrar a usar todo el tiempo porque de verdad nos obliga a pensar en probabilidades siempre que lo hagamos en un modo correcto o lo intentemos al menos que no estemos solo apostando a lo loco vamos por ejemplo el riesgo aquí de no recibir una pensión obviamente ese riesgo es enorme entonces como vemos el digamos el estar seguro no riesgo no mejora no éxito nos avanza dependiente nos quedamos obsoletos como vemos es arriesgadísimo en sí entonces qué ocurre aquí que lo que pasa es que no se están estimando las probabilidades de que ocurra por eso el entender probabilidades es tan importante porque el riesgo está en todas partes la vida es peligrosa os puedo poner un ejemplo por ejemplo sobre el virus que tenemos actualmente de hecho hay una frase de séneca que lo explica muy bien todo esto pero digamos que la vida lo peligroso no es el virus es la vida es peligrosa por ejemplo si todos nos quedamos en casa entonces tendremos otro tipo de riesgos completamente distintos que son de que haya un desempleo brutal una crisis económica brutal y todo esto entonces qué pasa del riesgo no se puede escapar no estoy diciendo que una cosa o la otra sea mejor solo digo que de riesgo no se puede escapar y es todo sobre probabilidades aunque para mí es preocupante que no se hayan calculado las probabilidades de de las consecuencias de que nos quedemos en casa un montón de tiempo pero bueno entonces qué ocurre por ejemplo a mí se me dice las apuestas son muy arriesgadas digo no son arriesgadas eso depende de mi nivel de riesgo las apuestas por ejemplo mi apuesta máxima es un 1 por ciento del capital que tengo invertido esa es la máxima normalmente apuesto un 0,5 un 0,7 por ciento es muy improbable que yo me vaya a la bancarrota es muy muy improbable y qué pasa que si quiero que sea mucho menos probable todavía pues entonces puedo bajar mi apuesta máxima al 0,5 y creedme que tendría una probabilidad entre millones de irme a la bancarrota entonces eso es un riesgo que podemos configurar perfectamente lo que pasa es que el desconocimiento general sobre las probabilidades es un gran problema para todos y las apuestas deportivas creedme que os pueden ayudar a esto por ejemplo el reactivo proactivo esto es lo que ocurre si se tiene a presión al riesgo si quedamos queremos estar en la zona segura buscar un trabajo bla 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 lo que el estándar de lo que se suele hacer que pasa que entonces digamos que en la vida las cosas nos pasan no es algo que nosotros provoquemos si nosotros somos proactivos avanzamos elegimos lo que queremos hacer vamos a por ello tomamos riesgo cometemos errores acumulando así activos nos movemos hacia adelante y al final todo lo que tenemos que son lo que tenemos es nuestro conocimiento y nuestros errores el trabajo se puede ir el dinero se puede ir pero lo que tenemos es lo que está dentro de nosotros mismos entonces se cae mucho por culpa de todo esto en el ser reactivo y no proactivo no tenemos que ser proactivos eso a largo plazo será buenísimo luego también veo mucho que la gente que es más reactiva digamos que las cosas siempre les pasan siempre es mala suerte eso es otra manera de confundir las probabilidades el que es mala suerte no la mala suerte no porque no sé tú no has tomado las riendas de tu vida entonces las cosas te pasan tú pierdes tu trabajo no lo encuentras por mucho tiempo tu empresa cierra tu sector porque ahora la tecnología funciona de una manera que está cambiando todo constantemente todo evoluciona rapidísimo entonces qué pasa el quedarse atechado como se hacía antes en un trabajo se acabó porque todos los sectores evolucionan rapidísimo y nos tenemos que preparar todo el tiempo otro ejemplo sobre probabilidades que os puedo poner por ejemplo el euro tener el dinero en euros hemos tenido los niveles de inflación reales digamos que es alrededor de un 3% y qué pasa que la gente considera seguro el tener el dinero en euros en el banco eso no es seguro para nada o sea pasamos de la seguridad de la seguridad de tenerlo ahí no las seguro que vamos a perder un 3% al año eso a lo largo de los años es muchísimo dinero y también estamos expuestos al riesgo bancario o sea que hay de seguro en esto o sea es un desconocimiento absoluto de las probabilidades y espero que aquí aprendáis mucho sobre ellas pensar en probabilidades es importante ni siquiera podemos saber lo que realmente nos gusta si poder si no pensamos en probabilidades cuánto nos gusta algo te gusta un 90 por ciento un 70 eso es fundamental por ejemplo si se toma una decisión muy importante en la vida la una digamos 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 que se puede decir algo es un 38 por ciento o es un 42 entonces la diferencia entre elegir una o la otra entre que eso camina nuestra vida sería sólo el 4% de en medio entonces qué pasa pocas decisiones muy importantes puede pasar un poco lo que sea pero si nosotros nos acostumbramos a pensar en probabilidades y todo el tiempo ponemos las probabilidades a nuestro favor entonces es algo que realmente va a tener un impacto muy importante en nuestra vida y para eso hay que entender las probabilidades a fondo pues cuál es la práctica pues la práctica es simplemente pues que sigáis este canal que veáis los vídeos y que lo entendéis con las apuestas deportivas o incluso igual al final os salís de las apuestas os vais a otro sector lo que sea pero el conocimiento no ocupa lugar y el dominar probabilidades es algo que os mejorará muchísimo en todos los sentidos y mejorará vuestra vida pues nada eso es todo espero que os haya gustado darle al like si os pareció interesante nos vemos el siguiente ánimo